Otro afluente del Duero es el río Sabor, que nace en la sierra de Gamoneda, al sur de Sanabria, pero entra inmediatamente en Portugal, en un recorrido de 116 kilómetros hasta su desembocadura lusa, recogiendo, entre otras, aportaciones del fronterizo río Masas o río Manzanas, un manantial de belleza que brota en la Sierra de la Culebra y cuyas riberas y arroyos, protegidos y declarados, forman parte de la llamada raya húmeda, en la que el agua no distingue límites. Ya en la frontera, muestra la fusión hidrológica ibérica con afluentes como el río Fontano de España, que es en Portugal el río de Honor y que parte en dos un mismo pueblo que se llama Río Honor de Castilla o Río de Honor. Un lugar emblemático en el que se habla portuñol y que propicia espacios de íntima unión social y espiritual entre el pueblo español y el portugués ligados por el agua. También desembocan en ríos de Portugal, que a su vez son afluentes del Duero, las aguas glaciares de algunos de montaña nacidos en el noroeste zamorano, el tuela de aguas tranquilas y transparentes, o corrientes que en él confluyen, como la del río Pedro. Cuando el Duero Padre ha recogido la totalidad del agua de sus afluentes portugueses, culmina trayecto desembocando en Oporto y fundiéndose por fin libre en el mar Atlántico. ¡Gracias!